Y bien queridos amigos, traigamos a cuento las noticias más importantes del día. No olviden todos que hoy es día feriado en los Estados Unidos. Hoy es el día del trabajo, de manera que estamos terminando puente en los Estados Unidos. Hoy no habrá cotización del dólar, ni de las bolsas, ni de nada. Hoy está cerrado todo el trabajo en los Estados Unidos porque es día del trabajo. No sé si lo teníamos muy presente, pero eso es así. Día del trabajo en los Estados Unidos. También les quiero recordar que el plebiscito en Chile terminó con un resultado apabullante en favor del rechazo. Rechazo 62% de la votación de Chile. Rechazaron la reforma constitucional, rechazaron la nueva constitución los chilenos. Pero ni cortos ni perezosos los del gobierno volvieron a decir que ellos siguen con su programa constituyente. Tal vez le aprendieron a Colombia, donde ganó el no un plebiscito y al día siguiente estábamos negociando con los del sí que perdieron. En fin, son cosas que pasan. Y tenemos que recordar un hecho muy triste, fuera de varios masacres en distintos lugares del país. Cuatro mencionó esta mañana de Mar Córdoba en su relatorio de noticias. Tenemos que recordar a los siete policías asesinados cerca a Neiva. Siete policías asesinados. Eran ocho. El octavo pudo escapar y escapó con vida y está recibiendo asistencia médica. Porque imagínense ustedes lo que sería el impacto para esa persona ver caer muertos a siete de sus compañeros. Tremendo, tremendo. Fernando, se registra en Bogotá otro hecho escabroso con el tema de cuerpos encontrados en bolsas. Algunas versiones hablan de siete cuerpos encontrados en bolsas negras en Bogotá. Otros hablan de cuatro en la localidad de Gatibay, en Suba. Está por establecerse cuál de las dos versiones es la correcta. Lo cierto es que se repite este macabro hallazgo de personas desmembradas en bolsas negras en Bogotá. Bueno, traíamos un dato de veinte que se habían encontrado antes, especialmente en Kennedy. Teníamos un dato de cuatro que aparecieron en una camioneta en la autopista del norte. Y ahora esto que usted nos cuenta. Terrible. Terrible, no dice. Pero para la alcaldesa y el presidente Petro, Bogotá es modelo de seguridad. Virgen Santa y la ciudad más segura del país. ¿Cómo serán las demás entonces? ¿Y estos dónde fueron encontrados? ¿En Engativá? Engativá y Suba es lo que dicen los reportes preliminares. Estamos esperando que, de manera oficial, la autoridad diga exactamente dónde fueron encontrados. Ya hay algunos medios que presentan reporte. Lo que se ha dicho es que ocurrió en el barrio Bochica, en la localidad de Engativá. Se conoció que dos personas fueron encontradas muertas entre bolsas de basura, donde el vigilante anunció a las autoridades. Otro hallazgo se dio en la localidad de Suba, pero no se sabe de cuántas personas se está hablando en esa localidad. Bueno, recuerden las ciudades que son parte del distrito capital de Bogotá, Fontibón, Bosa, Usme, Usaquén, Engativá y Suba. Entonces, tenganlo presente. ¡Qué horror de noticias las que tenemos!